Amigos, amigas y amigos de Cartago, íbamos a preparar unas especies de intro y resulta que, bueno, vamos a hacer unas tomas afuera de Neuquén venimos por el camino hacia Valentina, por atrás, por parque y miren Comarsa, esto es increíble, exactamente 10 y 20 de la mañana un día cualquiera en una ciudad como Neuquén capital, salvo para los habitantes de Cuenca 15 en un principio que se comen esto, el basurero petrolero a cielo abierto uno de los más grandes del continente, está acá a 10 metros de Neuquén más o menos así quema Comarsa lo peor de todo es que después, tanto las organizaciones sociales que están acompañando la denuncia a los vecinos de Comarsa, como los vecinos de Comarsa, tienen que comerse unas 3 horas más o menos antes de que los atienda alguien del bloque dominante, por ejemplo, en la legislatura para explicarles que esto es verdad y después el bloque dominante, con todos sus artilugios, mercadotécnicos y su politiquería les quiere volver en contra de que pasó algo, demostrar que efectivamente también es víctima siempre se exonera a los poderosos pero estas cosas pasan con apenas una cámara, con una caminata, con nada venís por atrás de parque y ves esto así quema Comarsa nosotros ya filmamos, por ejemplo, los camiones que entran con el desecho sin ningún tipo de regulación técnica que es la que antecede a ese tipo de circunstancias ni camiones atmosféricos, ni mucho menos cielo abierto, los desechos están las fotos está la quema ahora, cuando los vecinos tienen que denunciarlo tienen que comerse todo un artilugio e incluso demostrar que no hay otra motivación atrás de una denuncia ese peluznante yo quería hacer una intro del programa con Jorge Gadano pero me cruzo con esto venimos con Martín y nos cruzamos con esto y si ustedes ven hacia donde va la pluma derecho hacia los barrios ahí abajo están parte de los barrios más populares de Neuquén Capital hacia allá, para los que están viendo el programa y no son de Neuquén está el centro de Neuquén o sea, les llega a todo Neuquén los que bancan primero el pato son los que menos tienen y atrás pueden ver la otra pluma es el peluznante por momentos uno piensa si efectivamente esto de lo digo por el sistema capitalista en sí pero esto es una de las puntas del iceberg la cuestión ambiental esto de andar permanentemente en el Titanic buscando precisamente el iceberg no es parte de una motivación ya patológica del poder ¿cuánta guita habrá puesto Comarsa a las autoridades para que esto se pueda hacer a cualquier momento del día con la pasividad completa? ¿cuánto les gusta la guita a las autoridades de Neuquén Capital? nosotros vamos a meternos hoy en el programa una charla que hemos tenido hace no mucho tiempo con un periodista clave para entender por ejemplo cosas como esta no específicamente lo de Comarsa pero sí la cuestión del poder feudal como Jorge Gadano uno en tantos años de trayectoria tantas décadas también configura una mirada sobre el comportamiento del poder en este caso el MPN que al día de hoy sigue siendo infalible al momento de entender por dónde se articula ¿cómo consigue por ejemplo el sovichismo incluso coquetear en una época con el progresismo impensable? uno hoy cuando lo ve a Jorge Asís hecho todo un filósofo de la política nacional pensar que Asís cobró de Sovich para ser vicepresidente entre tantas cosas o cuando ve a los Sovich Boys como el actual gobernador y el actual vicegobernador congraciarse en la legislatura invitándolo a él para asumir formando parte de esa pantomima en la cual una persona vinculada a un asesinato público puede hoy también al borde de la legalidad siempre porque siempre entendamos que el sovichismo está en el borde de la legalidad pero puede mostrarse casi como una variable también cercana al poder ¿cómo podemos ilumbrar esos mecanismos o por lo menos comprender esa maquinaria tan compleja? creemos que una parte muy importante de esas respuestas la tenemos hoy con la charla que tuvimos no hace mucho tiempo les decía más o menos en el verano con Jorge Gadano nosotros se hemos puesto en un epígrafe clave para entender el mecanismo del poder feudal en la provincia más rica del país bienvenidos ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se termina construyendo poder en una provincia tan rica? ¿Cómo es esa analogía de que siguen siendo 5 o 6 apellidos los que rondan? Desde las constructoras, las empresas de servicios petroleros, los grandes negocios a través del Estado y esta identidad que ellos forjan, ¿pas parada en qué? De quiénes son nosotros, quiénes son ellos, no sé si más o menos tú. Y nos parecía el broche de oro tu testimonio, ¿no? Entendiendo todo ese nido de corrupción que ellos han ido amparando, cómo en algún punto se institucionaliza, cómo en otro punto se marginaliza un poco, cómo logran ese consenso en las clases medias. Y después, el hecho de que, ¿qué lectura hacen ellos del entramado político local que les permite mantenerse más o menos margen de votos, ¿no? Casi en medio siglo, más de medio siglo. Actualmente, las tres principales ciudades de la provincia están en manos de partidos opositores. Esto es, para quien viene siguiendo la MPN, yo estuve en dos etapas en Neuquén. La primera, en la Agencia del Diario Río Negro, 70 al 73 y después del 84 hasta que me jubilé. Y, bueno, cuando yo llegué, empecé a trabajar allí, el MPN ganaba en todas partes. Era impensable. Con intendentes que realmente no brillaban por su gestión, estaban muy lejos de eso. Digo, no quiero subestimarlos en sus respectivas disciplinas, pudieron ser muy buenos, pero, bueno, tuvieron intendentes como Roilio o Solana, que realmente no dejaron marca de nada importante. Y, entonces, ahora, bueno, si uno toma esas tres ciudades, suma el padrón de las tres ciudades, te encuentras con que está más de la mitad de la provincia ahí en esas tres ciudades, ¿no? Y, sin embargo, el MPN todavía sigue conservando la mayoría en la provincia. Y de la neuquenidad yo diría que es una herramienta muy, muy valiosa que el movimiento popular neuquino ha sabido usar como ningún otro partido provincial. Hay partidos provinciales que están también, pero que están dentro de la estructura del justicialismo, como el partido de los Rodríguez Sáenz-San Luis. Son justicialistas, pero hacen su propia política y son una familia y no tienen enemigos con posibilidades de desalojarlo del poder a la vista. Entonces, yo recuerdo que en el 84 o 85 viajé a Santa Cruz para una reunión de gobernadores con Trócoli, que era el ministro del Interior de Alfonsín. Y allí Salvatori, que ya era ministro de Economía de don Felipe, llevó un cuento escrito por una personalidad de Villa Regina, que había tenido un cargo nacional muy importante, ahora no recuerdo cómo se llamaba, como se llamaba, que hablaba de que Neuquén, a ver, de que un grupo terrorista se iba a tomar posesión del Chocón y que lo iba a dinamitar si el Estado Nacional no le reconocía a Neuquén una personería muy superior a la de cualquier otra provincia que acrecentara, digamos, significaba transformar la autonomía provincial en una independencia provincial. Entonces, Salvatori hizo imprimir varias copias y llevó ese cuento a la reunión de Santa Cruz para distribuirlo. Y esta ha sido la actitud del gobierno neugino desde su nacimiento hasta ahora, es decir, fluctuarse del fiel de la balanza y para obtener ventajas, usar los votos en el Congreso de la Nación, se trate del Senado o se trate de diputados, para negociar con el Poder Político Nacional de turno. Esto está a la vista de cualquiera, es la política constante. Esto se traduce... Yo no sé cuánto podrá durar, pero a los gobiernos nacionales de turno siempre les viene bien, digamos, tener un trato especial con Neuquén, que además es una provincia con poca población. Yo creo que debe tener ahora, en el último censo no ha llegado a 600.000 habitantes, supongamos que están 600.000 habitantes ahora, que es la población de una ciudad mediana, por ahí de Mar del Plata tendrá 600.000 habitantes, o Bahía Blanca. Lo que da, no tengo la cuenta precisa, pero debe dar el segundo o tercer lugar en el ingreso per cápita en todo el país, quizá el segundo después de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces es mucho dinero, y a pesar de que se ha hablado muchas veces de la diversificación del producto en Neuquén, lo cierto es que siempre es petróleo dependiente esta provincia, ahora mismo. A nosotros nos impactó que cuando veíamos la generación del hiperconsumo que hay en Neuquén, todo este escalafón de superricos que apareció en la ciudad, con el que se ha construido en los últimos 15, 20 años, con niveles de consumo exorbitantes, que nos relataban los economistas, ¿son todos funcionarios públicos o han tenido negocio con el que estaban? Bueno, digamos, hay una gran familia en Neuquén, que es la familia Zapata, una gran familia consanguínea, digamos, que es la que nació aquí en Neuquén a partir del venerable don Canán, que según contaba Enrique Oliva, porque se lo contaron a él, Enrique Oliva fue rector de la Universidad Provincial, y después fue el virtual director del diario Sur Argentino, que fue el primero que hicieron los Zapata aquí, que fueron los que montaron las instalaciones donde ahora está el grupo Yoedro, ¿no?, con la mañana. Y Enrique Oliva contaba que don Canán llegó desde el Líbano acá, se encontró con esto que era un desierto, vino en tren, y bueno, estaba el Hotel Confluencia, estaba la estación del flujerril, y había un caserío ahí, y don Canán echó una mirada panorámica, y dijo, no, mucha gente, y siguió y se instaló en Zapata. Digamos, a partir de esas familias se han generado otras familias, consanguíneas entre ellas, o bueno, o por afinidad, que se han repartido, en muchos casos cargos en el poder político, y que se han repartido negocios. Digamos, cuando digo negocios, no estoy hablando de algo que tiene que ir a parar a la justicia penal, sino que digo negocios como los que hace C.N. Zapata, el Nuno Zapata, que es el primogénito de la familia, de los hijos de don Felipe, de don Berías, y que es una empresa constructora que aparece mucho en las, en las, este, como triunfadora en las licitaciones que hace la provincia. Pero, este, tampoco son, son, se aman perdidamente entre todos, digamos, hay conflictos en la familia, bueno, el primer gran conflicto fue el que terminó poniéndolo a Sovich en el poder y desplazándolo a don Felipe. Aquello que don Felipe llamó un accidente, se transformó en 12 años en el poder de, de Jorge Sovich, aliado con donerías. ¿Cómo fue aquello? Después de, bueno, don Felipe gobernó a partir de, volvió al gobierno a partir del 84, como dijo don Canán, le devolvieron el poder a mi hijo, volvió al poder en el 84, después, este, lo designó a Salvatori como candidato, que ganó del 87 al 91. Bueno, hubo una interna en el NMPN para elegir el candidato al futuro periodo y, este, don Felipe llevó a su hijo Luis, Sovich se presentó en la interna con el apoyo de donerías. Yo había sido intendente. Claro. Sí, Sovich fue intendente, hago una parte sobre esto, porque Sovich fue intendente durante un año, este, digamos, después de ser intendente en esta confrontación en la interna con Luis Zapag, apareció como una especie de centro, como una especie de pregonero de un centro izquierda en el NMPN, ¿no? Sobre todo con la representación, no, el mapu sí era la agrupación, pero Sovich, digo, apareció con la representación proporcional, es decir, antes había mayoría y minoría en la legislatura y era siempre la votación 35 a 15 o 35 a 25, después no, había una sola minoría, apareció con la representación proporcional y apareció con figuras en su primer gabinete que ocurre como principal muestra de esa tendencia, de esa orientación, fue Osvaldo Pellín, que fue el ministro de gobierno, pero junto con él hubo otra gente que que mantuvo esa tonalidad, digamos, pero eso duró un año, o sea, que lo que se pensaba que podía ser, este, don Felipe señaló esa vez que había infiltrados en el NMPN y lo que parecía que podía ser de parte de Sovich, una nueva orientación dentro del NMPN, un corrimiento hacia un centro izquierda, resultó ser una maniobra, digamos, por eso duró un año, quedó la representación proporcional y este, y Pellín y otros fueron dejando el poder y fueron siendo reemplazados por otra gente y más, el centro izquierda terminó siendo centro derecha o derecha, digamos, dentro del NMPN. somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación, desde 1982 luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación, 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Aten. en las calles y en las aulas, siempre nuestro lugar es de lucha, compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por justicia completa, Carlos Fuente Alba y Silvia Rogetti presentes. Somos Aten Capital. Aten Capital.